¡Suscríbete! Siempre es así como de que somos unos forevers. Chicoche es una de nuestras máximas influencias en cuestión de letras, porque él tenía mucho esa cuestión del mexicano vivaracho, del mexicano pícaro. Tenía su lenguaje muy de barrio, un poco también influenciado por Chava Flores, que es uno de nuestros máximos maestros, a quien también adoramos y le ponemos veladora. Y bueno, se presta aquí para el take it easy, la fiesta y el gozo, ¿no? El merengue es una cosa sublime para mí. Tropical Forever suena a si metieras a una licuadora universal estéreo y la qué buena. Y ya... Ya valió, ahí vienen los zombies, los zombies de Dios. Ya valió, ahí vienen los zombies, los zombies de Dios. ¡Vamos a verlos! El suelo, el suelo de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!